Estar informados es clave para construir criterios. Que solo funcionamos cuando estamos juntos, que solo el pueblo salva al pueblo, y que solo por eso les quiero dedicar esta canción con mucho cariño, que habla de la dignidad, de la dignidad nicaragüense. Ahí les va. Que la dignidad levante al pueblo trabajador, que se escuche la voz de la nación. Nos levantaremos sin nombre, como una unidad que responde al cambio y a la esperanza. Creo en un país que dignifica la lucha de las mujeres, en obreros con pegues y seguridad constante. Creo buena memoria, de los que ya se han ido, y los que vienen guiando. El exilio no, es una rendición. No nos olvidamos, de quienes desde afuera aún mantienen la causa. Solo el pueblo salva al pueblo, si tu voz se calla, se apaga el fuego de la libertad. Y no queremos eso, porque somos diversos, y creemos en la justicia social, y luchamos por la dignidad. Hay de aquel que mata el bosque, que nos arranca la vida. Y en aridez de su pecho, solo habita la codicia. Pero hay manos que siembran, hay manos que cuidan a la tierra, a la vida. Y el futuro florece, en la mano campesina, la dignidad intacta, la patria querida. Solo el pueblo salva al pueblo, y si tu voz se calla, se apaga el fuego de la libertad. Y no queremos eso, porque somos diversos, y creemos en la justicia social, y luchamos por la dignidad. Somos muchos más de los que nos gobiernan, no tenemos miedo, repeten a patria. Somos muchos más de los que nos disparan, no tenemos armas, nuestra lucha es idea. Solo el pueblo salva al pueblo, y si tu voz se calla, se apaga el fuego de la libertad. Y no queremos eso, porque somos diversos, y creemos en la justicia social, y luchamos por la dignidad. Que viva Nicaragua, libre. Saludos. Que viva Nicaragua. Estar informados es clave, para construir criterios. Así es, estar informados es clave, para poder construir criterios. Ese es el eslogan de este medio de comunicación. Y estamos por acá, en Plática Libre. Un espacio que hemos iniciado los miércoles. Ya llevamos varias semanas acompañando a las personas que les gusta, sobre todo, entender, comprender o analizar la situación de Nicaragua, política, ¿verdad? Plática Libre es un espacio que lo tenemos con Orlando Lacayo, desde Nicaragua. Y por aquí tenemos también a Manuel Fabián Aliana, desde Chile. Estas son las personas con las que hacemos este maravilloso espacio de debates. Que tuvimos, de hecho, por ahí nos vimos el día lunes, ¿verdad? Porque se ha puesto interesante Nicaragua, de repente. Y el día de hoy, hay mucho de qué hablar. Sobre todo, con la situación que se está dando en el país, ¿verdad? De Nicaragua, que no deja, de alguna manera, de sorprender las acciones que se van tomando, autoritarias y dictatoriales, ¿verdad? Y el día de hoy estamos acá para poder debatir y analizar esa misma situación. Por aquí, entonces, les dejo para comenzar con Manuel, desde Chile. Y veo para que conversemos con Orlando. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Y gracias por estar aquí conectados. Gracias por comentar, por dejar un like, por dejar un corazoncito, un emoticón. Compartir en sus redes, compartir con sus amigos. Si a usted le gusta este programa, por favor, comparta. Y a nosotros, en verdad, eso es como valora nuestro trabajo y nos sentimos súper apoyados. Porque recordar a todo el mundo de que no estamos haciendo esto por dinero, lo hacemos realmente por pasión. Y estos son proyectos jóvenes, jóvenes emprendimientos en el mundo mediático, donde es muy difícil, además, conectar dinero, fondos. Entonces, agradecemos a toda la gente si nos puede apoyar con reacciones y comentarios en redes. Y así el programa finalmente termina siendo una interacción. Porque nosotros leemos también sus comentarios y, bueno, y los debatimos y nos respondemos y hasta podemos cotorrear. Entonces, así yo quisiera introducir por ese lado, agradecer a toda la gente que ya se van a cumplir tres meses de Plática Libre. Y la verdad es que nos han estado apoyando. En este momento tenemos 30 personas conectadas. Cuando empezamos, éramos apenas cuatro o cinco personas que miraban este programa, quizás durante toda la duración del programa. Ahora tenemos un alcance de 1.500 personas, 1.800. La charla con criterios también nos ha potenciado un montón. Entonces, estamos muy orgullosos. Yo quiero darle la gracia a Orlando. Quiero darle la gracia a Jimmy. Quiero darle la gracia a toda la gente que nos acompaña, porque realmente ustedes hacen de que nosotros sigamos adelante. Y darle la palabra a Orlando, porque pienso que él es el indicado para introducir todo esto de, todo lo que algunos denuncian como teatralización por parte de Daniel Ortega. Es decir, que nos decía Orlando en la Plática Libre del lunes, porque tuvimos un programa especial de Plática Libre el lunes, decía Orlando que los Estados Unidos, el Departamento de Estado, ya tenía amarrada una solución. O sea, una probable solución. Y pasaba por la pareja Cruz Chamorro. Entonces, obviamente, que Chamorro es el lado emoción. Es el lado que recuerda 1990. Es el lado femenino, además, porque tenemos que Nicaragua necesita volver a ese lado materno, a ese lado protector. Entonces, Chamorro representa eso. Yedria también representa una continuidad histórica. Su familia que ha dado seis presidentes de la República. Y, bueno, está ella. Y si no está ella, está su hermano. Pero la verdad es que la han escogido a ella. Puede ser, si esto es parte de una teatralización. Y si no, realmente quiere decir que Ortega ya no le importa nada. Quiere hacer de Nicaragua una Corea del Norte. Está cerrado completamente. Tal vez nos quiere volver a nuestro país un satélite de China. Entonces, es muy preocupante. Alguien que ya no le importa la OEA. Y entonces, que ha decidido meterse con mucho más grande que él. Es decir, el régimen Ortega Murillo se está metiendo directamente con la ONU. Lo dijimos la vez pasada. Se está hablando de un plazo para septiembre. Sabemos que tres meses es lo que, en este momento, en tres meses se puede reconfigurar el poder si se trabajan bien las ideas. Pero, obviamente, mientras no haya ideas, se sigue oxigenando el poder. ¿Por qué? Porque mientras no haya ideas, entonces no hay organización. No hay tejido social. No hay confianza. Las ideas son lo principal. Y, en este momento, veo a mucha gente que está llamando a los chavalos a ir a las calles. Entonces, déjenme decirles que lo peor sería que los nicaragüenses salieran a las calles en este momento. ¿Por qué? Porque en Nicaragua hay ciudadanos de primera clase y hay ciudadanos de segunda clase. Los ciudadanos de primera clase no los van a tocar. Si van a ir a la cárcel, van a ir por pocos días. Pero, en general, no van a la cárcel. Esos ciudadanos quieren que salgamos a las calles por ellos. Pero, ¿qué hacen ellos por los ciudadanos de segunda clase? ¿Qué han hecho ellos? ¿Es que han ido a las máquinas a ver a los desempleados? Es que han ido a meterse a los barrios a preguntar cómo vive la gente, qué come, cuál es el costo de la canasta básica. Ni siquiera tienen la decencia de hablar del costo de la canasta básica. Entonces, en este momento, la verdad es que todos estamos muy confundidos porque no sabemos si realmente el gobierno ya no le importa nada porque no ve una oposición creíble, entonces se quiere permitir todo. O esto es parte de una teatralización y entonces simplemente queda ver cómo evoluciona y si hay algunos imprevistos. Porque sabemos también que si hay teatralización, hay también riesgos o chances, como se lo vea, de que se salga del guión. Bueno, mi estimado Orlando Lacayo, desde Nicaragua. Antes de darte la palabra, saludos para Desmar, que por ahí está en sintonía. Para Keila Chou, que también nos dice ahí buenas noches. Braulio, Cordero, saludos. La situación de Nicaragua es para reorganizarse. Dice Daniela Martínez, me gustaría saber quién o cómo va a tener el gobierno asesino en su afán de quedarse en el poder. Antes de que entremos ahí con Orlando, ahí teníamos esos comentarios. Saludos para todas estas personas que están conectadas con nosotros. Bueno, un saludo a Daniela, a Keila y a todos los que nos miran. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo solo quiero iniciar la charla de hoy con lo siguiente. La semana pasada se dio el informe del primer trimestre de los ingresos anuales y hubo un 20% de sobre recaudación con respecto al primer trimestre del año 2020. Un 20% de recaudación. La vez pasada explicamos de dónde venían los diferentes fondos del Estado y explicábamos que el 45% de esos fondos es el pago del IR, del impuesto sobre la renta. Y explicábamos quién lo paga, lo paga el gran capital. Es decir, que este régimen sigue y se sostiene porque el gran capital sigue pagando sus impuestos. Y ya en otro programa dijimos, explicamos, conversamos que una de las salidas para este país era desobediencia fiscal, no pagar el impuesto. Mientras ustedes, o mientras el gran capital continúe pagando el impuesto sobre la renta, este gobierno se va a seguir sosteniendo. Es lastimoso que dos días después, yo dije, hoy no vamos a tener mucho de qué platicar, tengamos tanto de qué platicar, señores. Este país va de tumbo en tumbo, hemos explicado que no había condiciones, ya la semana pasada, el día lunes, no, el miércoles pasado explicábamos en una tablita de que si hacíamos sumatoria de los diferentes posibles factores a analizar para ir a una elección, hoy estábamos con apenas un 10, un 12 por ciento de condiciones, y hoy queda más que demostrado. Condiciones aquí no hay y no van a haber. ¿Cuál es nuestra salida? Lo que nosotros hemos explicado es no ir a votar porque a nosotros se nos ocurre no ir a votar. Necesitamos unificar un solo discurso del por qué no ir a votar y por qué no ir a votar en estas condiciones, porque su voto no va a valer, su voz no va a ser escuchada, su decisión no va a importar. Esto está prestando las condiciones a un mejor espacio de negociación. Es imposible de creer o de pensar que estando a menos de 220 kilómetros de Managua, el secretario de Estado de Estados Unidos hicieran un show mediático del nivel del que se dio el día de hoy. Seis horas continuas de live sobre la aprehensión de Cristiana Chamorro, sabiendo que el secretario de Estado de Estados, bueno, si ya nos ponemos de ahí, estaba a 210 kilómetros de donde estaba dándose la situación. Y el secretario de Estado se reunió ayer con el canciller de la República de Nicaragua. Pero no se ha informado qué pasó. Es decir, ni Estados Unidos ni Nicaragua ha dicho qué pasó. En esa conversación. Esa conversación. Ha empoderado a este régimen, porque lo vemos que la posición que tuvo el día de hoy, una posición de fuerza total. Y respondiendo rápido a Danelia, Danelia no, no ir a votar, no es entregarle el poder al régimen, no ir a votar si logramos que ese 80% de la población se quede en su casa y lo demuestre aquí estamos y le digas a la comunidad internacional esas elecciones son una farsa esas elecciones no me representan la comunidad internacional tendrá que tomar una posición y no va a poder legitimar a este gobierno y solo les pongo un ejemplo en las últimas elecciones municipales y ahí está el comunicado de la comisión observadora de la OEA dice si hubieron algunas irregularidades pero nada que no diga que son ilegales las elecciones ahora lo que le vamos a decir a la OEA no, no vamos a ir como país como nación estamos decidiendo y no es guardar silencio es levantar la voz con todos nuestros pulmones a como lo hemos venido haciendo en este programa levantando la voz para explicar sin condiciones no podemos ir y es imposible y es imposible que a este nivel del campeonato nosotros miremos que la carreta va delante de los bueyes ¿cómo vas a entrar a una elección si no tienes estructura para la defensa del voto? ya lo hemos discutido son de 60 mil a 70 mil personas ese ejército ese ejército necesita permíteme leer el mensaje de salvadora lo leemos en voz alta Jimmy lo puedes leer Jimmy ya está sin sonido ok sorry sorry aquí van a salir a votar con el 10% el 18% no es mejor salir a votar y darle guerra no es lo mismo 100 votos a robar que un millón a dos millones bueno la posición de salvadora más o menos también tiene que ver con lo que decía arriba que es no votar es como hacer silencio cuando te pega un pencazo el marido mejor callar mejor no hacer nada esas son las las analogías que ella trae más o menos y por ahí también tenemos otro comentario de Daniela recuerden que los sapos son fieles ellos si votan contra fuego y marea ellos harán creer que todo está normal saludo es igual para Ulises que dice que no existe democracia es imposible ir a las elecciones en si no son elecciones sin sino imposiciones dice bueno a quien le toca Jimmy o Orlando siga no continúe Manuel no dele Jimmy ok yo creo yo creo que de alguna manera las posiciones siguen cruzadas verdad no ha cambiado mucho el discurso que está dividido entre la población que quiere sacar a Ortega verdad el día de ayer cuando se especulaba de que todavía no no habíamos visto esto que se dio el día de hoy con Cristiana Chamorro en los grupos de whatsapp por ejemplo donde se está moviendo mucho la agenda mediática decían bueno si sacan del juego Cristiana Chamorro pongamos al doctor Medina decían si sacan al doctor Medina pues pongamos al otro y yo digo suave pero si esto no es una rifa verdad hacia dónde va la población realmente te están quitando los candidatos por lo que decís que querés ir a votar pero vas a esperar de aquí hasta que te quiten a todos los candidatos o sea esa no es una ruta coherente tampoco creo yo de lucha que se esté librando contra el régimen y siempre hemos resaltado el tema de que no se puede ir a las elecciones verdad tampoco si no hay un plan de defensa del voto y todavía seguimos siguen debiendo la organización para defender los votos en las mesas verdad porque eso es otro tema que no vemos quién realmente tiene organizada toda esa cantidad de personas y la motivación que tienes que tener y responsabilidad porque más allá de motivación yo creo que tiene que haber un sentido de responsabilidad las personas que están llamando al voto tienen que entender de que las personas tienen que defender luego ese voto en las calles y esa defensa del voto va a terminar probablemente en un estallido quién se quiere hacer responsable de esto si no organizas bien a la gente quién realmente quiere hacerse responsable de este llamamiento hacia salir a las calles a votar y yo creo que no se trata solo de ir votar y irte para la casa a ver cómo Daniel Ortega realiza el fraude verdad yo creo que ahí se trata de alguna manera también de saber organizar muy bien a la gente para que las personas sepan tomar las acciones ahorita yo creo que la sociedad en Nicaragua no sabe muy bien qué hacer vimos que se movió un grupo de personas a respaldar a Cristiana Chamborro a las calles pero yo creo que el régimen ha medido ya de dos maneras esa convocatoria que tienen estos líderes la primera yo diría que fue cuando Félix Maradeaga dijo vámonos a las calles los candidatos verdad y se supone que con los candidatos viene detrás la gente que los respalda nadie salió a las calles ahora con la situación de Cristiana vimos que se movilizó gente porque no fue que nadie se movilizó si hubo gente que se movilizó pero no la movilización quizás que se espera para una presión tampoco y no estamos diciendo que la gente tiene que salir a las calles verdad pero si desde ahorita vos estás viendo de que no existe esa organización verdad para poder respaldar que tu candidato pueda llegar a correr cómo lo vas a defender también y esto sería bueno interesante que lo analicen pues porque son las situaciones que al final tienen que analizar cómo vas a llegar para poder motivar a la gente de que salga a defender ese voto según los ejercicios que se están dando ahorita Manuel entonces siempre hablamos de los rupturistas que son los que no crean en las elecciones y los legalistas que son los que quieren ir a las elecciones había un comentario que decía los sapos siempre son fieles siempre van a votar es verdad además que votan varias veces y votan hasta cuando están muertos o sea es impresionante por eso es que el voto no va a contar el día de las elecciones porque en verdad va a votar mucha gente que ni siquiera existe es decir en un momento dado acá no hay que mezclar las cosas porque si se habla de elecciones se habla de elecciones también está el caso de Cristiana Chamorro pero hay seis meses de distancia de todas maneras es decir no podemos vincular necesariamente tan fácilmente lo que pasa ahora con Cristiana Chamorro con el momento de las elecciones porque van a pasar muchas cosas en medio porque el tiempo político nicaragüense se ha acelerado entonces a mí lo que me duele y me parece que ahí mucha gente concuerda de que es ver a alguien como Miguel Mora que fue preso político y que en este momento dice yo mantengo yo quiero ir seguir siendo precandidato en la casilla del PRD en caso de que le devolvieran la personería jurídica y la verdad es que es triste ver ese señor que fue preso político y que ahora justamente cuando están todo lo que representa Cristiana Chamorro que es verdad representa la libertad de prensa por sus vínculos justamente la dirección por su dirección en la prensa por su dirección de la fundación y representa eso Cristiana Chamorro no representa un rol político Cristiana Chamorro en este momento representa la prensa es decir la libertad de expresión esa libertad de expresión aristocrática donde pareciera que solo algunos tienen derecho a escribir en la sociedad nicaragüense que tiene como su casta de letrados y sus ciudadanos de primera clase y los de segunda clase entonces eso eso representa a Cristiana Chamorro y es interesante justamente que estén dando casa por cárcel a Cristiana Chamorro es decir están confinando simbólicamente la libertad de expresión entonces puede haber gente que sí se siente que puede llamarle la atención y se siente verdaderamente ofendido pero más allá de las pequeñas bueno manifestaciones de solidaridad que se puedan hacer si uno se espera más dignidad por parte de precandidatos como Miguel Mora como Félix Maradiaga como Arturo Cruz es decir como ese poema que dice ayer se llevaron a los católicos no soy católico no me importaba ayer se llevaron a los comunistas no soy comunista no me importaba ayer vinieron por mi vecino hoy día vinieron por mí y nadie salió a apoyarme nadie salió a ayudarme es simplemente que en verdad si nos empieza a están haciendo ese juego de las sillas musicales es decir como no tienen las ideas pueden estar cambiando los candidatos como quieren y es decir que de repente pueden sacrificar otra persona sin problema y que entonces van a sacrificar otra persona mañana sacrifican inhiben y es el tema de nuestra plática de hoy mañana inhiben a Félix Maradiaga y entonces la discusión va a ser ¿quién va a reemplazar a Félix Maradiaga como candidato precandidato? eso a eso tan bajo cayó el debate de pensar entonces bueno si es como una guerra ¿no? el golpe que nos da Ortega ¿cómo nos recuperamos del golpe? pero parece que los humanos las pérdidas humanas las carreras las personas los liderazgos parece que ya no importan o sea del momento en que el régimen te pone fuera de juego parece que ya no importas para nadie entonces eso eso está cambiando con la persona de Cristiana Chamorro en este momento porque ella sí obviamente es importante es mediática representa la libertad de prensa la libertad de expresión y el régimen o sea está está mandando señales claras manteniéndola en casa por cárcel no se atreven a meter la presa obviamente a sus trabajadores sí ¿ya? pero a ella no claramente pero de todas maneras es muy simbólico y en ese simbolismo están los que siguen en el juego anterior es decir ah se sacrificó una ficha ya yo puedo hacer la ficha o yo tengo la otra ficha que va a reemplazar entonces eso es terrible y con Cristiana Chamorro eso puede parar es decir es la oportunidad que tiene C por L es la oportunidad que tiene Maradiaga es la oportunidad que tiene la oposición para unirse en favor de lo que representa Cristiana Chamorro en favor de la libertad y de la libertad más básica la libertad de expresión además un nombre un apellido asociado al periódico más antiguo del país es la oportunidad que tiene la oposición para decir ya basta ni una persona más y obviamente hubiera sido hermoso que lo hicieran con otra persona antes es decir que no tuvieran esa visión clasista racista de la sociedad pero si lo hacen con Cristiana Chamorro entonces que lo hagan pero que digan basta ya porque ahora es ella pero si se atrevieron con ella mañana es con cualquiera y si no nos movemos por Cristiana Chamorro ahora entonces de todas maneras bueno van a venir por cualquiera en este momento pero cuando digo moverse no digo exponerse acá hay una clase política que se dice de oposición ya entonces esa clase política tiene que asumir sus responsabilidades no puede mandar a los chavalos a exponerse tiene que asumir sus responsabilidades y poner el pecho esa clase política y decir ya basta no toquen a ni uno más porque si no no vamos a seguir jugando ese juego y nosotros vamos a hacer presión de otras maneras y si vamos a organizar para volver a las calles y ahí empezar a jugar ese gallito con el régimen y empezar a decirle nosotros vamos a volver como sea a las calles porque ustedes no entienden de otra manera esa esa configuración de poder es la que tiene que cambiar ¿está a la altura la oposición política nicaragüense la que se llama la que se dice oposición política nicaragüense o está simplemente pensando en cómo cambiar la ficha de Chamorro para las próximas elecciones bueno para mí la verdad que yo hoy manifestaba en uno de los grupos en varios grupos ahí que para mí es preocupante me siento cinco años más en el exilio cuando veo de que las reacciones por ejemplo son en venir y y decir bueno hagamos una campaña virtual por ejemplo y saquemos que la jueza que va a llevar el caso de la cristiana Chamorro agarró fondos de ahí entonces la polémica está ahí y la gente dice ah le estamos dando un duro golpe al régimen porque hay una doble moralidad ahí igual Chale Grisby vocifera horriblemente contra la lucha y agarró fondos la verdad que yo creo que a esa gente no le importa nada de eso deberían o sea los discursos deberían de estar tirados y más ligados hacia otro lado hoy por otro lado el exilio yo creo que el tema del exilio también entra una desesperación más para este exilio verdad porque se ve que la cosa se pone cada vez más cruda y yo creo que el exilio también está pensando de alguna forma en reorganizarse y aquí yo creo que hay que poner también el ojo en esto verdad que va a pasar verdad porque yo creo que con esta situación ya mucha gente está quedando clara de que el tema de las elecciones no hay ningún tipo de posibilidades quizás me entiendes yo creo que al final son pocas las personas que siguen apostando a que hay que seguir acudiendo a C4L y escuchen lo que yo he visto en estos dos días por ejemplo todavía C4L no es un vehículo creíble para la gente la gente la gente cree que C4L al final va a ir a las elecciones pero va a ir a las elecciones con la mayoría de candidatos que el régimen considera opositores inhibidos y que va a quedar Arturo Cruz al final como ya lo venían diciendo y como lo expresó al inicio Kitty Monterrey que decía que Subayo no iba a entrar a primarias ni nada por el estilo yo creo que de alguna manera si eso es así Kitty Monterrey sabía lo que iba a suceder y por eso vino y quiso padecer buena y abrir las puertas en Pampa vénganse ahora sí hay oportunidades pero sabiendo que quizás el régimen no se la iba a dar por otro lado se dice que posiblemente ya los presos políticos lastimosamente no tienen el peso para que el régimen pueda negociar porque ya la gente ha olvidado a los presos políticos ya la gente no está luchando por esos presos políticos a como debería luchar entonces ahí ya no hay una correlación de fuerza en el mensaje que en el discurso de la lucha de alguna manera entonces al tomar a figuras como Cristiana Chamorro Daniel Ortega posiblemente vuelve a tener también de nuevo a demostrar que él tiene figuras y él puede encerrar gente y personas y que tienen que darle lo que él quiere si no ahí va a caer preso todas las personas que él considera entonces dicen que posiblemente Cristiana Chamorro sea una ficha para ponerle más peso a sus negociaciones que el régimen busca que al final la gente apunta a que lo que él está buscando es salir con una nitida y obviamente un aterrizaje suave en donde sus negocios no sean afectados su familia no sea afectada y posiblemente que se repita la historia de nuevo un orteísmo sin ortega gobernando desde abajo y sobre todo con las fuerzas armadas posiblemente todavía en el control del partido frente sandinista Orlando bueno respondiéndole a Danelia donde está la oposición la oposición está en cada uno de los nicaragüenses como decíamos en abril pasado donde está el espíritu de abril el espíritu de abril está en cada casa en cada uno de nosotros ahí está la oposición también desgraciadamente hay que estar claro y cuando yo digo que se han puesto la carreta delante de los bueyes es por lo siguiente ok ahora ya están llegando todos los precandidatos la coalición nacional llega y dice ok pues vamos con C por L pero ¿qué es lo que pasa? yo no puedo llegar a la casa de Jimmy que me invitó a almorzar y decirle Jimmy no no es carne lo que yo quiero yo quiero pescado y me dice no pues si yo te invité a comer carne asada no a comer pescado frito no vengas a joder más o comes carne asada o te vas sin comer ya podemos ser muy brothers pero aquí es carne asada lo que se va a comer hoy igualmente va a pasar con las estructuras de defensa del voto C por L no te va a ceder espacio que bien que mal ellos se los han ganado pues han estado ahí vienen desde vamos con Eduardo ALN PLI ahora C por L y no te van a ceder sus espacios porque tienen sus líderes y esos líderes no van a ceder los espacios porque llegaste vos ahora llegaste ya a última hora eso es un problema que nosotros que hemos venido desde la UNAP Manuel Fabián y yo fuimos parte de las comisiones de la Unidad Nacional Azul y Blanco y estuvimos en las discusiones previas a la creación de la coalición nacional y desde el inicio se les dijo esto va a ser un fracaso por eso ya tenemos ¿cuántos Fabián años me dijo? ya hemos salido aproximadamente año y medio de que nos salimos de eso porque dijimos esto no va a ningún lado es una pérdida de tiempo total y ahí está el pecado miren el pecado está en que la Unidad Nacional Azul y Blanco se pudo haber convertido en el carro electoral con o sin personería jurídica organizando su trabajo era organizar desarrollar la capacidad del tejido social ese era su objetivo número uno pero decidieron que su objetivo se convirtiera en ser el apoyo a la alianza cívica la alianza cívica que ellos ya sabían que los iba a traicionar la alianza cívica que ya los dejó tirados dos veces y ahora llegan y los miran como los de menos bien ganados por ellos ahí está el pecado y no es que no existe oposición si existe hay miles y miles de personas nicaragüenses que están dispuestas a dar hasta su vida en contra de este régimen y lo han demostrado pero necesitan un hilo conductor algo que los haga responder a las demandas a como decía Manuel cuál es la respuesta del día de hoy ah bueno es que si nos quitan a Maradiaga buscamos al otro si ya nos quitaron a la violeta a la cristiana vamos con el otro y no es llegar a hacer lo mismo que sucedió en el primer diálogo se recuerdan que no dejaron entrar a doña chica se recuerdan que no dejaron entrar al fulano se recuerdan que no dejaron entrar al prensito igual estamos cometiendo el mismo error y un error que acabamos de cometer hace tres años y seguimos cometiendo el mismo error entonces ahí está el eje central necesitamos algo que nos dé ese hilo conductor para que la gente responda y la gente va a responder cuando sienta que sus intereses están representados pues si yo no siento que me interese están representados y cuáles son mis intereses tener trabajo poder pagar el agua la luz la comida de todos los días la gente no está pensando en puestos políticos lo que quieren es vivir hay jóvenes que tienen 500 o más días de ser asediados por la policía jóvenes que lo que deberían de estar haciendo es estudiando físico culturismo jugando ya por último pero viviendo su vida no hay vida para muchos nicaragüenses que se han expuesto en esta lucha y entonces al no estar representados sus intereses no hay un hilo conductor que nos llame a encauzar un proceso que la comunidad internacional no ha respondido es cierto ya lo hemos explicado aquí que eso es parte de la corporatocracia hemos explicado que Alemania Colombia México todos tienen intereses en Nicaragua no fue casualidad que el vicecanciller alemán haya venido a Nicaragua en medio de lo que sucedía en 2018 tenía dos plantas que producen arneses eléctricos para vehículos que le tenían plantas ensambladoras detenidas a Volkswagen BMW y Ford entonces ellos tenían que venir a destrabar a esas plantas todo hay un porqué pero si todos nos juntamos y demostramos que esta es una verdadera farce electoral el mundo tiene que escucharnos a fuerza porque el régimen necesita un mínimo de legitimidad y esa legitimidad se la dan estos partidos y hoy el PRD lo dejó claro si nos devuelven la personería jurídica vamos a irnos y aquellos son los traicioneros no nosotros es una sinvergüenzada única totalmente miren el problema aquí es que no nos ponemos de acuerdo con las ideas ya lo hemos dicho esto no es ideológico esto es porque todos queremos salir de esta situación actual y saben por qué no vamos a defender bien el voto porque al menos necesitamos unas 20 a 30 personas por cada junta receptora de voto que al momento que se den los resultados estén acuerpando a ese fiscal y les recuerdo que en Somó tuvieron muertos en las elecciones es más aquí no más en Teustepe una de las comunidades se quemó un colegio porque el frente se quería robar las elecciones la gente del PLC quemó un colegio porque no permitió y iba a pegarle fuego a todos los fiscales adentro aquí la sangre ha corrido porque es que se nos ha olvidado y en cada una de las últimas elecciones ha corrido la sangre y no ha existido un cuerpo de personas de apoyo a cada junta receptora de votos es decir a esos 60 mil necesitamos otro medio millón a 750 mil nicaragüenses que los estén apoyando en otras palabras necesitamos ser un millón de nicaragüenses defendiendo el voto y eso solo se va a lograr cuando ese millón de nicaragüenses sientan que ese sacrificio que ese trabajo que van a hacer es porque sus intereses han sido escuchados ¿quién va a creer en las palabras de Arturo Cruz? mi tío pues el tío Arturo nadie le va a creer al tío Arturo o ustedes y miren y ya lo hemos discutido con los muchachos miren las posibilidades si continúan este proceso de inhibiciones cuidado Vidaure que ha de candidato cuidado cuidado Noel Vidaure va a ser su candidato usted va a ir a votar por Noel Vidaure señores yo les pregunto ¿en qué sienten ustedes que Noel Vidaure lo representa o que él representa sus intereses? no hay mientras no exista un hilo conductor una idea que realmente quitarnos a la dictadura para hacer la refundación de esta nación no va a haber un proceso de unidad Manuel Jimmy así es mi estimado yo creo que es un gran detallazo esto de lo que acabas de mencionar ¿verdad? de Vidaure sobre todo que creo que fue uno de los únicos candidatos que dijo abiertamente que en su primero día iba a meter preso a Daniel Ortega entonces es como venir y ver esta situación bastante utópica de alguna manera yo creo que como dice el tema del programa ¿verdad? la situación en Nicaragua se complica más para el camino hacia una libertad antidemocracia esto puede significar muchas cosas la gente quiere jugar con la mente del régimen creo yo mucha gente se quiere meter en la cabeza de Daniel Ortega y decir está pasando esto por esto está pasando esto por lo otro yo creo de alguna manera que estamos subestimando a esa mafia de alguna manera el régimen también aprendió de lo que pasó en los 90 y a mí me parecía bastante curioso que quizás Daniel Ortega quisiera repetir tanto las cosas ¿verdad? o sea repetir el mismo avión cuando le costó de alguna forma también regresar al poder ¿verdad? creo que no no sé yo creo que el Frente Sandinista juega mucho con con esa situación y esa promesa de que lo peor que le puede pasar a ellos es perder el poder y yo creo que esa gente apuesta por por no dejarlo aunque mucha gente dice que la economía a como está y como le quedaría a Daniel Ortega en estos cinco años de dictadura más ya no le funcionaría yo creo que a Daniel Ortega nunca le ha importado tanto si puede seguir repartiéndose los millones con el grupito con el que se los reparte al final los nicaragüenses no todos están luchando al final los nicaragüenses no todos están interesados en apoyar una campaña de boicoteo al final no todos los nicaragüenses están tan interesados en seguir en esta lucha y yo se los digo al comienzo cuando empezó esta lucha antes de que empezara esta lucha y nosotros hablábamos del tema político nadie nos paraba a bola y decía que estábamos locos cuando empezó 2018 éramos intelectuales y todo el mundo quería seguirnos y todo el mundo quería estar en nuestras redes porque nosotros estábamos hablando y comentando sobre la situación política del país ahora la gente ya dejó de seguirnos porque la gente ya está aburrida y la gente ya está cansada de tanta información y nunca ve una respuesta una salvación o algo coherente y más desde lo que se tiene desde la misma lucha interna que se tiene en los azules y blancos al menos ahorita estos días es ventajoso creo yo que esa rivalidad entre los fanáticos de un candidato y de otro ha bajado y la preocupación está concentrada quizás en una de esas candidatas la verdad pero bueno ahí todavía vemos de que hay otras personas que todavía entran al juego tenemos la situación de Maradiaga que todavía no ha sido inhibido hay una ley que imposibilita el ejercicio de Maradiaga él sigue apostando porque no se le aplique en esta ley verdad y yo no sé también qué estará apostando o qué estará buscando Maradiaga o a qué estará jugando también con llegar hasta el final igual con Medardo que esperábamos que Medardo iba a aparecer de repente con otro partido pero al final no y estamos viendo que todavía no sabemos qué tiene preparado el régimen esto es un plan que el régimen no se lo saca de repente de la manga creo yo obviamente ya esto está prácticamente en un cronómetro ya lo lleva estructurado con el tiempo y obviamente también es cansar a la oposición y a los verdaderos opositores Manuel Chamorro representa la impunidad como en 1990 Chamorro son los únicos que le pueden asegurar una transición en impunidad al régimen de Ortega Violeta perdona Cristiana Chamorro no bueno no sabe de política ella es buena en lo que hace que es la prensa y las fundaciones y las organizaciones sociales no gubernamentales pero lamento decirlo o sea si hay alguna gente que creen en Cristiana Chamorro no Cristiana Chamorro no tiene no tiene el olfato político no tiene el talento político no tiene la capacidad política y o sea que aunque ella fuera la presidente va a ser como en 1990 es decir con Violeta Barrios de Chamorro y no va a ser ella realmente quien va a gobernar va a ser el operador que puede ser puede ser bueno Arturo Cruz y y con respecto a Vidaure realmente no creo es Vidaure es que Vidaure yo estuve sentado al lado de ese señor y y la verdad es que nos entendimos muy bien pero me di cuenta que es de esos señores que que bueno se pueden meter al ruedo pero después se cansan ¿ves? entonces terminan tirando la toalla y al señor le encanta renunciar no puedes trabajar y estar en campaña con alguien que de repente antes de de que sea la elección te dice no no voy hoy te quiero anotar algo te decía el señor pero fíjate que es tres años menor que la cristiana y dos años menor que Arturo Cruz así que cosas de la vida es el más joven de los tres ¿en serio? o sea sí ¿en serio? se acabó lo viejo se acabó lo viejo esperamos que la gente también esté pasándola tranquilo en este debate ¿verdad? se dio la palabra se dio la palabra a Jimmy por favor bueno sí yo creo que es interesante también de alguna manera yo creo que en Seporele no sé qué estará pensando la gente de Seporele ¿verdad? no sé qué estará pasando pero vimos que ellos ya lanzaron su comunicado de condena obviamente han estado respaldando Kitty Monterrey ha estado lanzando sus mensajes de respaldo ¿verdad? para lo que está pasando con Cristiana Chamorro también pero no hemos visto de alguna manera también algún plan que vaya a sacar Seporele yo creo que también están como cuidadosos de que si asomo la cabeza por ahí me la vuelan ¿verdad? me la arrancan entonces no sé realmente qué estará pensando esa gente bueno tenemos tenemos una clase política que está gobernada por la gerontocracia es decir tenemos el problema de que los jóvenes dentro de los partidos políticos no supieron desplazar a las cúpulas en una sociedad de clanes en una sociedad de tribus la gerontocracia domina domina esas redes de poder domina esas redes de los pocos espacios que hay domina ese lenguaje esa comunicación esa estrategia esa vieja cultura política con la que van progresivamente también contaminando a los jóvenes es decir ¿por qué? porque los mantienen en sus espacios pero no les abren no les dan las responsabilidades no los forman adecuadamente al contrario los contaminan y esos jóvenes obviamente hay dos caminos o terminan siendo como esa vieja cultura política les enseñó o al contrario terminan sacrificados o bueno está el tercer camino que es el ideal también de que se salgan de esos espacios y simplemente no escuchen más a esos políticos tradicionales bueno veo un comentario malintencionado de gente que no sé de qué analistas habla que critica mucho a la clase política actual no veo mucha reserva moral para criticar a los políticos tradicionales bueno la verdad es que si no ve reserva moral de nuestro lado que hacemos esto de vocación no lo hacemos por dinero y estamos volándole a diario tratando de transmitir ideas tratando de crear tejido social la verdad es que nosotros si hemos señalado y siempre con respeto de que la clase política realmente ha estado cometiendo errores y en este momento siempre está la oportunidad de recapacitar es decir siempre está la oportunidad de decirse ya bueno o sea hasta ahora no entendí hasta ahora no teníamos las ideas hasta ahora no teníamos la organización hasta ahora no ahora que tienen la unidad ahora que están todos en CxL ahora que van a todos a ser precandidatos ahora que al fin se pueden mirar las caras y que pueden empezar a conversar entablar un diálogo este es el momento de elaborar una estrategia este es el momento de probar esta es la oportunidad que tienen pero obviamente eso pasa porque pasa por una autocrítica no parecen ser capaces de esa autocrítica en este momento pasa también por empezar a trabajar la organización como dice Orlando es decir pero que hay que hay en esta clase política hay un miedo terrible por el pueblo es decir los políticos de oposición le tienen miedo al pueblo nicaragüense y cuando Orlando dice nosotros estábamos en la UNAP y en la UNAP justamente las reuniones son en hoteles en espacios que al final de cuentas no tienen nada que ver con la clase popular no tienen esos lugares donde se reúnen la UNAP y se reúnen todos estos chavalos y se reúnen aún y se reúnen la alianza cívica y se por él no tienen nada que ver con la realidad del 70% de los nicaragüenses entonces la verdad es que me parece que no ha habido la autocrítica si no hay la autocrítica no va a haber el liderazgo si no hay ese liderazgo que pasa por decir basta entonces no va a haber ese tejido social que apoye una estrategia conjunta es decir la oposición va a su suicidio político definitivo porque va de suicidio político en suicidio político pero sin terminar de matarse entonces ahora sí que se estaría matando y quiere decir de que si se termina de matar la oposición es decir ya vendándose los ojos y caminando directamente al matadero al matadero que son las elecciones al paso sacrificando a todos estos jóvenes que ilusionaron con este proceso bueno si se camina a ese paso con esa oposición con esa clase de políticos entonces la respuesta viene de un trabajo de redes más grande más amplio que necesita el apoyo del exilio es decir acá necesitamos unir exilio e interior de Nicaragua también eso es muy importante las ideas van a unir toda esta red que incluye al exilio incluye la diáspora incluye los nicaragüenses en Nicaragua lo que ha sido incapaz de hacer la oposición política entonces obviamente lo que pasa en este momento con Cristiana parece ser como la última oportunidad que se le presenta a una oposición de mostrarse unida y con dignidad ¿sabrá aprovecharla? la verdad es que bueno si realmente están convencidos ellos en su juego electoral o sea si están convencidos ellos en las elecciones pero que trabajen bien por eso porque ni siquiera saben defender bien su posición en este momento claro bueno estamos a punto de cerrar ya el programa para los últimos cuatro minutos y ya ir pensando en los comentarios finales por aquí decía por ejemplo con respecto a lo que mencionaba Manuel dice que dice Ernesto Valle los muchachos le decían tuvieron su oportunidad no llegó al poder viejo mal paradigma también menciona que Ortega llegó al poder joven y dice que Bolaños llegó al poder viejo creo que Bolaños fue mejor presidente que Ortega yo creo que cualquiera puede ser mejor que Ortega menos Alemán verdad porque ese hombre también hizo desastre bueno no sé la verdad que Nicaragua ha tenido tantas oportunidades para poder de alguna forma transformar la situación yo creo que hay que entender de que son los mismos actores o sea los que vienen también empujando estos esquemas conflictos políticos y que también son las mismas élites las que vienen desde mucho tiempo queriendo como se dice salvar esa hegemonía que asegura ellos poder obtener buena ganancia y convertir prácticamente a Nicaragua en un país básicamente sumergido en un tipo de esclavitud moderna verdad donde la gente tiene que venir prácticamente a normalizar la miseria acostumbrarte al día a día buscar cómo sobrevivir yo creo que que la gente de Nicaragua también no ve cómo cómo está ese punto donde salir de la política o sea ponerte en el tema político y salir de Daniel Ortega te va a dar algún mejor esquema de vida cómo cómo empoderar a la gente que la situación que está viviendo el país tiene que tu situación la situación que estás viviendo tiene que ver con lo que está pasando con el país verdad entonces el trabajo también de esa oposición que no ha de alguna manera quizás sabido recoger todos esos sentimientos para que la población sienta de que ahí están sus problemas que ahí están lo que ellos esperan que que les acompañen y que sea el discurso que se diga esta es la persona que a mí me asegura que si yo le respaldo y que si yo me voy a las calles a defender su su candidatura es porque realmente me va a ayudar a resolver algo yo creo que Cristiana Chamorro de alguna manera iba encabezando las encuestas era una persona potencialmente para poder dar esa batalla en la carrera que mucha gente quiere creer en las elecciones y en el voto masivo porque hay personas que no le podemos negar tampoco ese derecho de que ellos quieren creer de que yendo a las elecciones y demostrándole a Daniel Ortega que todo el pueblo salió masivamente a las calles a votar él tiene que respetar esa voluntad yo le digo a la gente quizás no sé si puede hacer caber este ejemplo pero el 30 de mayo salimos un montón de gente a las calles y le demostramos a Daniel Ortega una gran cantidad de personas en las calles que ya no queríamos a Daniel Ortega en las calles y lo que recibimos fueron balas yo no veo que que de alguna manera Daniel Ortega tenga preparado otro tipo de respuesta distinta hacia las personas que quieran que ya no siga más en el poder eso sería como como ver de que manera vas a organizar esta lucha ante un tirano de esta manera y no es decir a la gente ríndanse no todo está perdido no es saber organizarse ante este esquema porque yo creo que solo decir salir a votar masivamente ya se está convirtiendo en un tema hasta irresponsable si no le está dando a la gente un plan de defensa de su propia vida porque ir a votar es exponer tu propia vida en este contexto de dictadura en Nicaragua sus comentarios finales muchachos no solo para fortalecer lo que decís no si el mensaje no es negativo elecciones van a haber con o sin condiciones quién va a ser el candidato ahora queda más que claro por dónde viene creo que sí si hay oposición creo que la gente sí quiere ir a votar estoy seguro que la gente quiere ir a votar está bien que vayan a votar el problema es que vamos a repetir los mismos errores del 90 el querer ir a votar y pensar que porque es la hija de doña Violeta eso va a ser lo mejor para el país es una equivocación mientras las ideas no comiencen a surgir y a fluir y a debatirse a como deben de ser no no va a haber mayor cambio quede quien quede no le he hecho la culpa a Seporele por lo que está pasando Seporele no pidió estar en la alianza con la coalición nunca ha querido esa alianza ellos fueron claros desde el inicio es más no creo todavía que muchos de los grupos de la coalición entren en esa alianza ciudadana por la libertad tienen su derecho ellos han defendido su espacio es su casa no puedes llegar a imponerle reglas es parte de la democracia no no puedes imponertele a los demás y sí decirle a los demás que Nicaragua va a seguir sufriendo muchos embates de este tipo falta la inhibición de Maradiaga falta la inhibición posiblemente de Mayrena de Medardo falta ver todavía el desfile de todos los micropartidos como el PLC ALN APRE y ahora el PRD también acompañando y legitimando el proceso electoral eso hay que ser responsable en decirle aunque la alianza cívica la alianza ciudadana por la libertad diga que no van a haber partidos que sí van a ir a legitimar el proceso de Ortega pero para ir a votar hay que organizarse y no es organizarse del diente al labio es imposible que podamos hablar de organización cuando se eligieron diputados en la UNAP con 600 y pico de votos y donde no pudieron poner candidatos en muchos departamentos como Río San Juan y Huaco es penoso y es y es triste que estemos a estas alturas hablando de estos temas cuando deberíamos de estar hablando de los temas de que cuál va a ser el plan de gobierno que presenta fulano o cuál es la propuesta que se le va a presentar a fulano de tal eso es lo que deberíamos de estar hablando es triste seguir hablando de estos temas y no estar viendo ok pues qué fue lo que nos dejó la visita del departamento de estado con respecto a los 4 mil millones que se vienen a invertir en Centroamérica qué va a sacar Nicaragua en cómo lo vamos a invertir no estamos discutiendo eso si es cero lo que vamos a agarrar de los 4 mil millones de dólares es cero no va a agarrar nada Nicaragua las empresas siguen saliendo del país 300 mil desempleados ya en un blog del señor Vendaña dice que los números del Banco Central no coinciden con los números que refleja el INSS y entonces que se están manipulando los datos sobre empleo él lo demostró en su blog la semana pasada y es triste que continuemos en estas discusiones y en vez de estar viendo hacia dónde deberíamos de estar marchando como país como nación y lo más triste señores es que Inomacito Bukele está haciendo negociaciones con la Hyundai directo para hacer su trek del Pacífico y nosotros seguimos en esto pero sí hay esperanzas hay posibilidades de cambiar Manuel ya para cerrar entonces decirles que es preocupante yo a mí no me no me entristece porque nosotros estamos trabajando y vamos a encontrar la solución entonces pero pero sí es preocupante y llama la atención de que el gobierno la dictadura esté ahora quemando todos sus jokers es decir tiene que tomar en cuenta de que no se puede inhibir a todos los candidatos no van a poder hacerlo y tampoco pueden poner preso a todo el mundo entonces para responder y como así la 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 para responder el tema de hoy pienso que sí va a ser la próxima inhibición la de Maradiaga pero lo van a dejar correr bastante primero es decir van a dejar van a dejar van a dejar que que empiece a ganar apoyo van a dejar que despegue y seguramente quieran trocar Maradiaga por Chamorro en su momento es decir darle la libertad a Chamorro para hacerle caer la la candidatura Maradiaga es decir se puede esperar cualquier cosa los Ortegas en este momento tienen de de rehén a Cristiana en caso de que sea todo esto verdad tienen de rehén a Cristiana y pero sabemos que sin fundamentos o sea tener un proceso penal que no se va a dar es decir que Cristiana tiene mucha posibilidad de salir con la frente en alto la pregunta es cuánto tiempo la van a tener secuestrada y contra qué la van a trocar y ahí es donde quizás Daniel Ortega ya se está preparando para negociar con la ONU porque la OEA se sabe que la verdad la OEA no va a ser una instancia de negociación la OEA puede ocupar la carta democrática pero ahí se apaga simplemente se excluye a Nicaragua y se corta un canal de comunicación y entonces ya Nicaragua empieza a negociar con los grandes entonces por eso quizás Nicaragua o sea Daniel Ortega quiera atrapar y tener de rehén a Cristiana Chamorro porque quiere una posición una figura de peso para poder negociar y Maradiaga va a ser el que va a pagar seguramente el precio de una transición pactada nosotros obviamente estamos trabajando para evitar que todo esto pase obviamente estamos a través de estos programas publicaciones difundiendo las ideas organizando a la gente Orlando y yo damos talleres de cultura política de organización de constitución si la gente está interesada nos escriben se pueden organizar nosotros además de estos espacios tenemos muchos espacios más trabajamos con la gente Jimmy hace sus entrevistas sus programas mañana de hecho tenés que cerrar hablando del programa de mañana también sobre tu programa de mañana y de nuevo decirles que Ortega en verdad sabe pienso que en verdad no le importa tanto a Ortega Murillo su fortuna pienso porque lo que le importa además del poder y lo que les preocupa por encima de todo también son sus hijos no me canso de repetirlo la pareja Ortega Murillo teme por sus hijos sus hijos que tienen sus negocios acá que quieren seguir viviendo en Nicaragua y que quieren no ser asesinados y no ser señalados es decir como como ciudadanos de 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 segunda clase en la Nicaragua post Ortega por culpa de sus padres entonces ellos están súper preocupados y entonces como estábamos hablando de la importancia de la tribu en la cultura nicaragüense la familia es una tribu entonces nosotros tenemos tendencia a decir que la la familia Ortega Murillo es como una familia monárquica lo es pero no puede ser una monarquía que vaya a imponer un heredo de sangre ¿por qué? porque sus hijos son inaptos no tienen las capacidades es decir no le salió ningún hijo que pueda reemplazar a Daniel Ortega federar a la gente y tener ese liderazgo para ponerse a la cabeza un frente sandinista renovado no o sea no le salieron con ese talento los hijos entonces ahora se van a defender hasta hasta la muerte para lograr justamente cierto grado de impunidad si no es para ellos al menos para su familia porque tienen que proteger la tribu y así todos los sancionados tienen el mismo miedo todos tienen el miedo por su tribu ya no es ni siquiera el miedo por el partido a nadie le importa el partido el frente sandinista a ellos no les importa ellos se duermen con los discursos de Daniel Ortega entonces ellos lo que les importa es el dinero es su tribu es su estabilidad financiera es el no ir a la cárcel a la cárcel van a ir de eso tienen que estar seguros o sea acá no hay duda de que a la cárcel van no hay ningún sancionado que se vaya a escapar después obviamente uno no puede decir lo que va a pasar no se puede meter a todo el mundo preso ¿quién va a negociar en el debido momento? ¿quién va a tener la legitimidad para sentarse y decir ustedes se van se me van todos a la verga se van todos a la cárcel esto retoma pero que se haga sin violencia ¿quién es capaz de cortar ese nudo gordiano? ese nudo gordiano que nadie era capaz de cortar y que llegó Alejandro Magno y lo agarró la espada y lo cortó y dijeron no pero había que desamarrarlo no no me dijeron que había que desamarrarlo había que cortar el nudo de una vez simplemente y ese nudo gordiano nadie sabe cómo desamarrarlo entonces hay que empezar a entender la cultura política nicaragüense y la cultura ya pero entrando hasta la antropología la tribu no les importa el partido les importa la tribu ¿ya? y entonces empezar a negociar a partir de esos paradigmas y eso agradecer a todo el mundo tuvimos mucha gente conectada hoy día y gracias Ernesto Valle tiene un comentario buen análisis Manuel buen punto para mí buena intervención rehén chamorro y maradiaga inhibido se allana el paso para el aterrizaje suave de Arturo Cruz así es es lo que venimos nosotros denunciando parece que quieren le tienen miedo al pueblo ¿cómo no le dan a tener miedo a maradiaga que es alguien que viene del pueblo? por más de que de todas maneras se haya mimetizado y tenga esa cultura ya más aristocrática ¿no? que podemos encontrar en la clase alta nicaragüense de todas maneras es alguien que viene del pueblo es alguien que viene abajo entonces obviamente le da miedo al bachiller ¿no? que sea otra persona del pueblo que venga a reemplazarlo necesitan seguir con el statu quo necesitan seguir con el mismo sistema entonces necesitan poner a la gente con la que saben que les van a garantizar impunidad y con las que saben que van a poder continuar el sistema Arturo Cruz y Cristian H. Chamorro Bueno tenemos para como siempre para seguir conversando agradecerle a las personas que se conectaron con nosotros la verdad que nos emociona mucho saber de que ahora desde cuando arrancamos hay más de 15 personas 20 incluso un poco más y las que se quedan ahora con nosotros para el día de mañana tenemos dos entrevistas interesantes no se pierdan a las 6 de la tarde vamos a tener una entrevista con 3 curadores artistas una de Nicaragua y Limani de los Andes Erandi Ábalos desde México Luis Fernando Quirós de Costa Rica ellos van a tener una presentación en el Museo del Jade acá en San José Costa Rica la exposición se llama Mesoamérica Tierra Encendida lo interesante de esta exposición es que aparte de que tiene una nicaragüense les voy a contar un poco más o menos una breve descripción dice Mesoamérica Tierra Encendida revela las nuevas fases que el arte contemporáneo ha venido construyendo a lo largo de los últimos años donde el encuentro de dos mundos provocó el desplazamiento de uno por el otro y que ahora a través del arte se busca dilucidar la otra cosa de la historia invocando voces formas colores vidas realidades que encuentran un espacio al cual pertenecemos es como toda esa cultura unida en un mismo espacio yo creo que la migración siempre tiene mucho que ver desde estos países y lo interesante que les comentaba es que AMA que es la asociación de las Madres de Abril de Nicaragua van a tener también un espacio en esta galería de exposición y ellas se van a presentar aquí dice por ejemplo dice en esta exposición colectiva bajo el eje de la historia memoria política y migración ama y no olvida museo la memoria contra la impunidad presenta una instalación mixta que incluye fotografías de miembros de las asociaciones de Madre de Abril exigiendo justicia sin impunidad y más o menos de eso es lo que trata la parte de la exposición donde van a estar AMA eso va a ser en San José Costa Rica en el museo de Jade que está a la par de la plaza de la democracia va a estar ahí por casi un mes esta exposición y arranca el día viernes entonces mañana tenemos a los tres curadores que van a estar presentando su obra en esa entrevista a las seis de la tarde hora de Costa Rica por criterios no se lo vayan a perder para la gente que le interese y luego más tarde vamos a tener una entrevista también por ahí con Manuel que nos trae una invitada como que es algo polémica pero necesitamos tenerla para saber tantas cosas que el exilio necesita tener esa respuesta y sobre todo en Nicaragua y por ahí no sé si le decimos el nombre a la gente se lo dejamos para el anuncio Manuel ¿qué te parece? dejemos el anuncio para mañana dejemos la sorpresa para mañana así que ten pendiente de las redes oyeron Manuel también trae una buena entrevista para las ocho de la noche ustedes saben que a las ocho de la noche nosotros estamos siempre trayéndole una buena franja de programas y entrevistas para que siempre estén en sintonía de nosotros ¿verdad? se despide entonces de ustedes en esta plática libre desde Chile Manuel Fabián Aliana tenemos a Orlando desde Nicaragua y desde San José Costa Rica por aquí Jimmy Guevara es un placer estar siempre con ustedes no se pierdan de la sintonía siempre de lo que estamos produciendo en criterios y que tengan una excelente noche y ya esperamos a ver que conversamos sobre Nicaragua y todo esto que está sucediendo tengan buenas noches buenas noches doctores buenas noches estar informados es clave para construir criterios no se pierdan 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 ¡Gracias!